Va a estar muy bueno, ya está con nosotros Tania Beso. Tania, ¿cómo estás? Hola, muy bien, qué gusto estar aquí. Oiga, el tema, la rutina puede ser que termine, fulmine, desaparezca ese apetito sexual con nuestra pareja. Totalmente. ¿No? Sí, la verdad es que sí. Y ojo, no es por sí mismo la rutina, porque muchas veces nos da miedo. Decimos rutina y es como que guau, el acabo de la pareja. No, no es cierto. La rutina sirve para que la pareja tenga estabilidad y pueda continuar y cimentarse en algo sólido. Es sana la rutina. ¿Qué es lo que está mal? Que en esta rutina olvidemos que hay detalles y hábitos que pueden hacer daño. Entonces, cuando en la relación de pareja comenzamos a entrar tanto en rutina que perdemos la intimidad emocional, es cuando perdemos realmente el deseo sexual. Se van perdiendo juntos. Rutina, monotonía, costumbre. Pero bueno, bien dice que si uno no tiene una rutina, no llegas a tu meta. O sea, no puedes estar haciendo todos los días cosas distintas porque si no, no estás enfocado en un objetivo. O sea, yo puedo tener una rutina de alimentación, puedo tener una rutina de ejercicio, puedo tener una rutina de lo que hago para llegar a algo. Pero la cosa es lo que haces dentro de... O sea, la rutina a lo mejor con los alimentos, yo te la puedo poner, pasándolo a lo mejor a la hora de lo sexual o de la pareja, le vas a una rutina de qué debo de comer, pero le voy cambiando los alimentos. Y es que dentro de la rutina puedes romper la rutina. Variaciones. Y es cuando rompes la dieta y dices, oh, me voy a echar el fin de semana, un pastel, una pelota, algo rico, una torta aguada. Sí, sí, va por ahí. En la rutina puedes romper la rutina. ¿Cuál es el tema? Que la rutina la volvemos invisible. ¿A qué me refiero? Ya estamos tan acostumbrados a estar juntos que ya no me fijo en ti, por ejemplo. Ya no sé si te pintas el cabello, si te arreglaste, si hiciste ejercicio, si bajaste de peso. ¿Y comienzo a qué? No me da cuenta nunca de nada. 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 A nosotras que nos ve diario, no se da cuenta que nos pintamos con el cabello rojo y no se da cuenta. O si me lo corté, no se da cuenta. Pero sí soy de los que a diario trato de chulear a mi pareja. Oye, qué bonita, me encantas. Diario, trato de hacerlo. Eso no es caer en la rutina. Caer en la rutina es, ay, mira, ya te pintaste el cabello. O no te das cuenta, ¿no? Es como, qué padre que quedó. Otra forma de rutina es, estoy tan metido en el celular, en redes sociales, que se me olvida que tengo pareja. Actualmente ese es un tema, problema en cualquier relación. ¿Por qué paso más tiempo en la pantalla que contigo? Me río más con la pantalla que contigo. Eso es algo que hacemos en la rutina porque estamos cansados, porque ya me enfadé del día, porque me quiero relajar y se me olvida que tengo pareja. O sea, prefiere meterse a lo electrónico. A lo electrónico. Antes de dormir, tengo la imagen en cabeza, no sé, la primera amiga, ¿cuántas personas no nos están viendo en ese momento y antes de dormir está su pareja a un lado? Y cada uno así. Buenas noches. Buenas noches. Espalda. ¿No? Sí, sí pasa. Entonces, en la rutina sexual como tal, todavía es un punto favorable. Cuando en la rutina se nos olvida lo sexual, ahí es cuando empezamos a estar mal. Porque también ignoramos a nuestra pareja. Recordemos que cuando dejamos de ver a nuestra pareja como alguien especial y la volvemos como cualquier ser humano, pierdo la intención y la atención por ella. Si tú me haces sentir como cualquier otra persona y llega alguien más y me haces sentir especial, cambia. Ahí entran las infidelidades, ahí entran muchas cosas. El coqueteo y demás. La rutina mata y mata completamente la relación sexual. Sí, sí la mata. Entonces, no solamente mata lo sexual, mata la intimidad, mata la pareja como tal, la va matando. ¿Y cómo quitar esa... inconscientemente esas prácticas para no afectar a nuestra pareja? Es decir, si yo tengo la costumbre hoy por hoy de revisar mis redes sociales y como dice Charo, el de repente las apaga y te volteas y te duermes y no te das cuenta, o sea, ¿en qué momento me puedo dar cuenta para no afectar mi relación? Caray. Acuérdense cuando eran novios y cuando andaban cortejando y coqueteando con la pareja. Los mensajes eran para tu pareja, la llamada era hacia tu pareja, era dedicarle tiempo a tu pareja. Y creo que nos damos cuenta. Si pasamos más de media hora en redes sociales supermetidos, 40 minutos, 50 minutos en la noche, tú sabes que no estás haciendo lo adecuado. Si la convivencia se convirtió en pasar reels, definitivamente no. O chistecitos por internet o algo. Hay una frase de una película, de hecho la hicieron también en la versión mexicana, la de 50 First Dates, la de 50 primeras citas, con esta Drew Barrymore y Adam Sandler, que me gusta, que ella tiene como una demencia, pero lo importante es que dicen una frase, él ama tanto a ella, como a ella se le borra la memoria cada mañana que dice, la voy a enamorar y todos los días como si fuera el primer día. Entonces, desde que te despiertas es como tú y yo no somos nada, pero te conquisto. Llevamos 10 años, pero igual me despierto como si fuera el primer día de esas veces que tenía tantas ganas de que fueras mi pareja. Y a lo mejor no va a ser con la misma intensidad. pero siempre el detallito. Exactamente. Entonces, la rutina la terminamos haciéndonos conscientes de que no estás con cualquier persona y de que esa persona necesita de tu atención. Una, dos, dándote cuenta de en qué la estás regando. Lo sabemos. Lo sabemos perfectamente. Cuando me voy con mis amigos, cuando me divierto más con otra persona, cuando dejo de interesarme por lo que para ti es importante, de prestarte atención en las charlas. Oye, Tania, estamos platicando o más bien como que se está desarrollando el tema cuando estás en pareja, que están los dos. De repente, cuando tienen hijos, la rutina se vuelve todavía más pesada y entonces ya no volteas a ver a tu pareja, ya tu atención está al 100% en tus hijos y él se convierte, bueno, hablando de la mujer, el hombre se convierte como el que es el proveedor, en el caso de que sea nada más él el que está al pendiente y pues una figura que está participando de repente en ciertas cosas y de pareja ya ni hablamos. Ni hablamos. Y ahorita ni me tocas, ¿no? Y ahorita ni te me acerques porque estoy tan cansada. Y nosotros, ¿qué hacemos, Tania? Exactamente. También se cansan. Pero, a ver, ahí cuando existe esta parte de los hijos, ¿qué es lo que deberíamos de hacer como mujeres? Porque creo que eso le pasa mucho a la mujer específicamente cuando se convierte en mamá. Date permiso de no ser mamá de tiempo completo. Sí, eso es importante. De verdad, agarra a tus hijos, llévalo con la abuela, con la tía, la ludoteca, la guardería, tómate un tiempo para ti. Si tú te dedicas al 100% para tus hijos, vas a acabar súper drenada y tampoco es sano para los niños. Y acabas con todo, con la relación, con tu pareja, con todo. Contigo misma. Lo que haces a un lado primero es la relación. Es la relación de pareja y luego... Porque la damos por sentada. Sí. Ok, ya estás aquí, tú eres el papá de los niños, tienes que estar. Te tocas, o sea, no estoy cuestionándote. Y es que en que no quieras, me imagino, yo lo veo amigos, familiares, demandan mucho los chiquillos. Aunque no quieras, aunque digas, voy a salvar la relación, pero si no tienes más y tú eres la única persona que los cuida, al final a veces está pesado, ¿no? Sí, está pesadísimo. Por eso es importante date permiso de dejar de ser mamá por instantes. En esos momentos que lo puedes dejar con la suegra, con la abuela, tú quédate con tu pareja. La verdad, haz con tu pareja cosas de pareja. No platiquen de el niño ya gatió. Ay, ya sacó el padre de honor. Ay, qué padrísimo, sus primeros pasos. ¿Y tú y yo qué? Qué onda, ¿no? Nos quedamos nosotros. No, y sabes que creo que también es hasta empezar a descubrir la propia sexualidad porque se te olvida ser mujer. Si se te olvida ser mujer, entonces difícilmente vas a encontrar esa, o vuelve otra vez a encontrar esa empatía con tu marido, con tu pareja, tu novia. Por supuesto. Y no estamos hablando, por ejemplo, de los miedos. El miedo a volver a estar embarazada, el miedo a volver a ser mamá, que también está latente. En el caso de los hombres, el cómo me siento después de la paternidad. Entonces, es un recuentro constante. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Que en esta rutina damos por hecho que tú y yo ya estamos juntos, ya tendremos tiempo después de volver a estar bien como pareja. Y nunca llega eso. Hay que enfocarnos en los hijos. No, no llega. Nunca llega. Primero se acaba el matrimonio que llega el momento. Y llega a pasar, Tania, también que de repente encuentras un espacio, tu pareja y tú, haciendo a un lado los niños, la rutina, la monotonía, los problemas económicos, los problemas de toda índole y de repente no te concentras en ese momento íntimo con tu pareja, ¿no? Pierdes concentración, ya no es lo mismo y es cuando dices, ah, caray, algo nos está sucediendo, ¿no? ¿Cómo volver a encontrar esa, o volver a concentrarte que de repente es imposible, insisto, por tanto rollo que tenemos en el cerebro? ¿Qué complicado es esto, Tania? Sí, sí, es muy complicado, pero no es imposible. Si no te estás concentrando, si estás pensando en mil cosas, en vez de ser con tu pareja, creo que lo importante es primero decirle a tu pareja, ¿sabes qué? No está funcionando. En este momento, en este instante, no me siento a gusto. Pero si la amas, ¿cómo le vas a decir eso? Es que no me siento a gusto no contigo, sino con lo que está pasando. Hay algo que no me permite. Pero muchos lo toman ahí de que está pasando algo, ok, bueno, va y termina, no son infieles o lo que sea, pero si ya te gustó en algún momento, si ya lograron ser felices o por lo menos estar acoplados en algún momento, creo que también hay que ser a veces inteligentes de que si estás pasando por una rachita difícil de no me está gustando y muchos dicen ah, pues va, está en la pareja cambiarlo, pero hay gente que decide mejor no cambiarlo y se conforma. Ojo, es importante decir esto no me está gustando para resolverlo juntos, porque si no lo digo y lo dejamos pasar solamente, esto va a terminar y va a acabar mal. Va a terminar mal. El problema de la rutina que cuál es, insisto, la volvemos invisible y la normalizamos. Claro. Ya es normal no hablarnos, ¿no? Parte de tu vida, ¿no? Es normal, exactamente, es normal no estar bien, es normal no tocarnos, es normal no besarnos. Una monotonía. Vamos cayendo en una rutina que se vuelve negativa. Y yo, oye Tania, y si nos vamos todavía más adelante que creo que ese se podría ser el tema, yo vuelvo otra vez al rollo de la pareja de los hijos, el mensaje que le estás dando a tus hijos también que así es el amor. Entonces, ¿qué pasa? Que luego van creciendo sin un afecto físico, como nunca lo vieron en casa, nunca vieron a papá y mamá besándose con amor, con respeto y con cariño, no vieron a papá y a mamá abrazarse, besarse, que cuando son adultos yo creo que la parte sexual se bloquea por completo, pues no lo viste. O la afectiva, por lo menos. La afectiva, no lo viste, no tenemos referente y aparte no hablamos de esto, ¿no? Es como lo normal, aprendemos a creer en casa, aprendemos a querernos en casa, entonces si en casa no tengo esta imagen, no este modelo, se vuelve muy complejo en la parte adulta. Pues hay que prestar mucha atención, ¿no? antes de que sea demasiado tarde. Hay que hablar, decir qué está pasando. Muchas gracias, Gracias, Tania. Gracias, Tania. Gracias, Tania.